¡Qué bonitos ojos! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina